¿Cómo no lo estamos ocasionando nosotros? En el momento sí. Muy respetuosamente nosotros les vamos a pedir que deshagan en el establecimiento. Porque aunque ustedes tienen su tutela y tienen sus razones por las cuales pelear, que son sus derechos, y eso no es discutible, tienen que ver que ustedes están en un lugar que es un riesgo que están violando una orden de promoción. O sea, nosotros les estamos pidiendo muy respetuosamente que ustedes deshalóquen eso. Si no lo hacen, lamentablemente nos vamos a ver sacarlas a la fuerza. Lo ideal es no hacerlo porque ustedes, como Dios le dijo a usted, están en todo su derecho y están en todos sus derechos. Pero la manera en que lo está haciendo, y reiteradamente es verdad, o lo están diciendo los funcionarios de policía, lo están haciendo mal. No es la manera en la que usted tiene que venir a solicitarlo. ¿Cuál es la manera si la fría judicial no funciona? O sea, yo quiero que usted me conteste si saben. Salga en este momento y mañana venga en horario de atención. Ya me dijeron que no me van a entregar el medicamento. ¿Dónde están los dos agentes que estaban presencia de ellos y dijeron que no? No tiene conocimiento de la vulneración del derecho fundamental a la salud en conexión con la vida de mi hijo, Juan Guillermo Romero. Tiene conocimiento de Procuraduría, Procuraduría Regional, Personería, Defensoría Pueblo y CBF, Contraloría, Supersalud, Secretaría de Salud Departamental. Usted tiene toda la razón en todo lo que usted me está diciendo. Es válido. Yo no le voy a llevar la contraria. Yo soy la víctima. Usted tiene la razón, no le voy a negar eso, ¿sí? Usted tiene la razón. Yo soy la víctima. Pero lo que le estoy diciendo es que en este momento no puede permanecer en este lugar y menos en un horario en el que no esté abierto al público, ¿sí? Le estoy pidiendo muy respetuosamente, muy respetuosamente, si es salga. Y con ese mismo respeto y el mismo ímpeto en que se mueven todo este poco de policías, con ese mismo ímpeto, ¿por qué no le insigen a comer? No me voy a salir. No me voy a salir. Esa es la institucionalidad de este país. Disculpenme, de verdad, pero lo tiene que hacer. No me toques. No me toques y yo me pise al viento. No me toques. No me toques. Yo voy a salir. No me toques. Déjenme. 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 Déjenme, asesino. Déjenme. 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 Déjenme, no me voy a cañer y yo, porque ustedes tienen que defender a mi hijo. No me pueden sacarse aquí, porque los asesinos son ellos. Los asesinos son ellos. Ustedes son la autoridad. Tienen que defender a mi hijo. Deben darle vergüenza por estar en su uniforme. Deben darle vergüenza. Deben avergonzarse. Deben pertenecer a la policía de Colombia, que debe defender los derechos de un niño y condición de discapacidad. Deben darle vergüenza por estar en su uniforme. Deben vergüenza por sus hijos, que les están enseñando. ¿Saben qué les están enseñando a sus hijos? Que a vulnerar el derecho es normal. Eso es lo que usted como policía le está enseñando a su hijo. No tiene derecho a sacarme aquí. Lo que deben es exigirle a los asesinos ellos, que les respondan a mi hijo con los medicamentos. Ojalá mañana vengas. Ojalá mañana vengas, porque mañana vengo con las 10 madres otra vez aquí. No me voy a mover hasta que le den el medicamento a mi hijo. Mírales los ojos. No me voy a mover hasta que le den el medicamento a mi hijo. Pueden burguerar los derechos de quien le dé la gana, pero no los de mí hijo. No los de mí hijo, no se los voy a permitir. No se los voy a permitir. Me sacaste de ahí como un animal, me cargaste. Me cargaste que yo soy la víctima, que sea. Yo soy la víctima, no la vincularia. ¿Por qué así no los sacaste a ellos para que les cumplan? ¿Por qué así no los sacaron? Dime, dime, mi caro, ¿por qué no los sacaste así? Dime, ¿por qué no los sacaron así como me sacaron? No caes ni si me dejaron, no es fuerte.